Buenas noches, sean todos bienvenidos al mejor programa de la barra nocturna, así, así damos inicio, al mejor programa, vámonos riendo Night Show, con mis amigos de Rookie Ranger, así iniciamos porque tenemos duelo de chistes, aparte debatiremos un precioso tema y la terrible corte por supuesto, pero más adelante, por lo pronto, se quedan con nuestro conductor estrella, él es Navarrete Comedy y así empezamos, vámonos riendo Night Show, venga muchachos. ¡Bravísimo, Rookie Ranger! Oigan, chicas bellísimas, bueno, ahorita las voy a presentar, yo quiero comentarles algo que no sé si sabían de este tema, de este personaje que lo contamos mucho en los chistes, que es Pepito. Bueno, Pepito, mucha gente cree que es mexicano y realmente es por allá, de 1955, por allá, que es cubano, fíjate, en unos libros infantiles, y en España, que nuestra madre patria es Jaimito, nada más que nosotros lo adaptamos aquí, ese personaje de Pepito. Entonces, está muy interesante el tema, tanto así que ya es Don Pepe, porque pues ya. Sí, no, ya. Pues ya está grande, se pudo graduar, pero fíjate, me acordé de algo que es en la escuela, llega un maestro, llega un maestro y le dice que era nuevo, y le dice a la directora, pues bueno, va a usted dar clases, nada más tenga mucho cuidado, porque en uno de los salones hay un chavito que es muy inteligente, y es muy pícaro, ¿no? Se llama Pepito, ¿no? Dice el maestro, no, no va a pasar nada. Entonces llega el maestro, le digo, a ver, vamos a empezar la clase, quiero que me digan cuánto es 2 más 2 más 2, ¿no? Y se para, se para Pepito, le dice, depende, depende, ¿de qué depende? No, pues es que si es horizontal son 222, y si es vertical, pues son 6, ¿verdad? Que por cierto me acordé de un chiste sobre el chiste, de un cuate que estaba contratando secretarias a dos, eran dos, y les puso un test a ver cuánto era 2 más 2 más 2, ¿no? Y dice, y creo que contestaron lo mismo, la inteligente dijo, no, pues depende, ¿no? Muy bien, ¿qué significa taquigrafía, no? Le pregunta. Entonces el arte de escribir tan rápido como se habla, ¿no? Ah, ok, y la otra chava, a ver, ¿y tú? 2 más 2, más 2, ay, son 2, 4, 7. ¿Qué es taquigrafía? Pues escribir palitos. ¡Garabatos! ¿A quién creen que contrató el licenciado? ¿A quién? Pues a la que estaba más chichona. Ok, bueno. Yo sería el secretario. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero... No tiene nada que ver. Entonces el maestro dice, muy bien, Pepito, muy bien, voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos mandamientos tiene la iglesia católica? Y dice, Pepito, depende. Ah, ¿cómo que depende? Si es para mujer 9 y si es para hombre 10. ¿Por qué? Porque hay uno que dice, no desearás la mujer de tu prójimo, y no aplica en mujeres. Y dice, oye, definitivamente eres un hijo de la ch... O sea, ¿le dijo el hijo de la ch... Y dice la maestra, depende, maestro. Si es por parte de mi mamá, no, pero si es por parte de la de usted, sí. Y dice, hijo, lo trabó, le se enojó el profe, y van al recreo. Ya sabes, en el recreo estaban a todo dar, y el profesor estaba comiendo, y llega Pepito con su charola y se le pone enfrente. Y el profe, pues... Ey, Pepito, ¿sabías que los marranos no pueden comer con los pájaros? Dice Pepito, no se preocupe, maestro, ahorita me voy volando. Entonces el profesor dijo, maldito escuincle, llegó la clase. Digo, a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Qué prefieren, un puño de dinero o un puño de serviduría? Ay, Pepito, un puño de dinero, maestro. Oh, que la fregada. El dinero va y viene, Pepito, y la inteligencia está acá. Por eso, cada quien pide lo que uno no tiene. ¿Qué? ¡Oh, joder! Y en total, el fin de año, ya saben, las calificaciones. Y le entrega las calificaciones, y el maestro le pone una hoja. Bruto. Y se le entrega. Y entonces Pepito lo ve y se para. Oiga, profe, me dio una hoja blanca con su firma, pero las calificaciones no. Bueno, así es que le doy un saludo a Pepito. Y hablando de eso, de la cuestión internacional, están los chinos. ¿Qué? ¿Cuántos chinos? Claro. ¿Cuántos chinos hay? Híjole, de todos. Y chinas, que también hay. Pero los chinos, fíjense que había un español. ¿Alguien de ustedes sabe de dónde es curro? ¡Límpiate bien! ¡Límpiate bien! ¿Nadie sabe de dónde es curro? ¿No? De los calzones. No, espera, espera, espera. Depende. No, no. Del cíclope, no. Tampoco del cíclope. Miren, este... ¡Buen diarrea! ¡Buen diarrea! Este va a... No, no. La pregunta es, ¿de dónde es curro? O sea, separado. No, ¿de dónde es curro yo? No, no. ¿De dónde es curro? Era un torero matador gallego que, pues, tenía... Bueno, para el olé y olé y olé. Entonces, ese curro siempre sacaba a dos perros a pasear por un parque. Por ese parque donde los sacaba a pasear siempre caminaba un chino que le caía gordo porque era el nieto del que trajo el COVID. Bueno, eso no es obvio. Entonces, el chino iba caminando por el parque, curro le caía gordo y dice, Duque, tú que eres mi perro más bravo. Ahorita que pase el chinito, ataque. Es más, ahí viene, Duque, ataque. Y como el perro era gallego, se aventó al suelo y el perro empezó a caer. Y le dijo, no, 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 ese tipo de ataque no. Estoy diciendo que muerdas al chino. Duque, satanás. Y salen los dos perros del curro, ¿no? Y el chinito, ¡ay, su...! Pues, por favor, estaba contigo. ¡Ay, su...! ¡Male! ¡Ay, su...! ¡Male! ¡Ah, me van a clagar! ¡Están bien mamalones! Y el chino salió corriendo así como sus ojos, güey. Cuatro días la misma historia. Curro, el chino caminaba por el parque, curro le aventaba a los perros. Cuatro o cinco días. Hasta que el chino se harta, ¿no? Y entonces ya una vez que se harta, el chino dice, ahora sí, voy a ir a... Y sacó un sable que estaba así de sus antepasados. Si ahora sí, cada vez que me aparezcan los animales estos, los voy a cortar en pedacitos, uno por uno. Los voy a cortar. Jackie Chan, a mi lado, es un baboso. Jackie Chan. ¿Saben quién es el primo hermano de Bruce Lee? ¿Quién? Brocoli. Ok. Un chiste, doctora, un chiste. El chino se esconde, el cuchillo iba caminando y curro no se había dado cuenta que traía un cuchillo. Duque Satanás sobre el chinito, los perros de curro y el chinito, ahora sí, uno por uno les voy a cortar, uno por uno, vengas al animal. Y el curro se asusta y dice, va a cortar a mis perros, coño. Duque Satanás. Duque Satanás. O sea, no les chiflaba, así les hablaba. Duque Satanás. Para adentro. Y los perros del curro entendían, el chino enojado llega a la jefatura de policía. Dice, buena tarde, señor oficial. Vengo muy encabado. Tranquilo, chino, ¿qué tiene? Quiero decirle a usted que los pelos de culo me moletan. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está diciendo? Ah, ¿usted está sueldo? Yo estoy siendo muy claro con usted que cada vez es los pelos de culo me moletan. Ay, a ver, a ver, pareja, ven, pareja, ven, ven, pareja. Allá afuera hay un chino, güey, pregúntale qué tiene. Hombre, te vas a salir del baño, güey, de la risa, güey. Ve a preguntarle al otro. Dígame, chino, hombre, me lleva la levelenda, hombre. Le estoy diciendo a su pareja que los pelos de culo me moletan. Y esa molestia es mucha, nada más cuando camino por el palque. Entre cuatro y cinco de la tarde, ahí están los pelos de culo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? Pues yo voy caminando por el palque y de repente salen los pelos de culo. Oiga, ¿y por qué no se los corta? ¡Córteselos! Eso, ¿qué lo hace? Quiero coltarlos. Pero cada vez que los quiero coltar, el culo le hace... ¡Ay, no! Así iniciamos, vámonos riendo a Night Show el día de hoy. Y vamos a presentar estas bellezas de mujeres que nos acompañan. Qué bonita es la risa, la risa es chida, hombre. La diversión, sonreír. Una sonrisa te cambia el día. Totalmente. Si estás triste o estás aburrido, solo pintas una sonrisa en tu boca y te cambia totalmente el día. Y con eso, ¿verdad? Exactamente. Hijo, y esos hojasos que tiene Caro Corazón. ¡Nelly Medina! ¡Bienvenida a Reina Hermosa! ¡Bienvenida a Reina Hermosa! ¡Bienvenida a Reina Hermosa! ¡Nelly! ¡Eso, Nelly! ¡Bienvenida a Reina Hermosa! ¡Bienvenida a Reina Hermosa! Toda. ¡Eso! ¿Soy, soy daltónico? ¿Es color militar? Sí. ¿Ya, soy daltónico y no quería regarla? ¡Carito Corazón! Amigos míos, que andamos listos, listos para de versión musical. ¡Eso! ¡Carito Corazón! Es que ellos no oyen allá el botazo. ¡Eh! 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 ¡Tiene riqueza la preciosa de Carino! ¡Ah! 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 ¡Esto! ¡Bravo! ¡Y otra belleza! Gracias. ¡Que extrañábamos mucho! ¡Estráñábamos mucho! ¡Ella es... ¡Bey! ¡Te digo que extrañábamos mucho! ¡Ah! ¡Te empezaré! ¡Ándale, Bey! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Bien! Obviamente, dos bellezas que están aquí en la orilla, que son lindísimas. y presentamos a Fanny la Morena, que le mandamos un saludo a Fanny la Güera, porque hoy tuvo trabajo bien. ¡Eh, Ale! ¡Muy bien, Fanny! ¡Muy bien, Fanny! ¡Fanny la Morena! ¡Qué guapa todo! ¡Que báile la Morena! ¡Ya! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Es una cuereja de oro! ¡Ella es... ¡Julie! ¡Venga! ¡Guapísima, Julie! ¡Muy bien, mamá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bravo! De hace rato le digo que gustó su vestido, le digo, un día me lo voy a poner este. ¡Jesús! Oye, hermano, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, sabes que... ¡El aire! ¡Ay! ¡El burro apretoso! Mira. ¡El burro apretoso! Yo siento... Mira. ¡El burro apretoso! Yo siento que están... Yo estoy en desacuerdo. En el bullying. Yo siento que están desinformando. Pero el día que te dejes de echar peditos aquí, se te quita. Por un pedito, una cosita de nada, que se llega a echar uno a la escuela, para toda la vida vas a ser el pedorro. Hoy tenemos un tema, y es ¿cuál es tu mayor miedo? A mí que se eche uno a este güey. O sea... Te conozco... ¡Ven, ven acá! Te conozco varios temas aquí. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Porque quería estar sentada, también está con nosotros. ¡La china! ¡Viene cansada! ¡Qué guapa la china! ¡La china hermosa! ¡Aquí está la china también! ¡Ven acá el evento! ¡Jale hoy! ¡Bravo! ¡Ven acá burritos! ¿Cuál es el tema dijimos? El quema... El tema. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es mi mayor miedo? ¿Cuál ha sido tu mayor miedo? Fuera del pedo ese que dijiste. ¿Cuál ha sido tu mayor miedo? Fíjate que mi peor miedo es al volar en algún vuelo de avión. Yo siempre espero que... Primero cae un avión, dice, ah, pues el de las estadísticas ya cayó, entonces ya vuelvo a volar. No, pero es un tipo de... Ah, ok. Este, tu mayor miedo. Vamos a ver, con mi hermana. Alcune, venga, venga. Échale, pues fíjate que tengo mucho miedo a morirme, no quiero, no quiero dejar este... ¿Tienes miedo a que te maten? Sí, sí. Y que la dejen viva. Y que la dejen viva. Señora. No, no, mi señora. Doña Licha. Doña Licha. No, espérame. Doña Licha, ¿qué es eso? Doña Licha. Eh, doña Licha. Yo estoy bien molesta. Volteando para acá, doña Licha. Aquí, métase aquí, doña Licha. Aquí mero. Estoy bien molesta con usted, señor Navarrete. ¿Ah, conmigo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a todas las muchachas las presenta y a mí no. Disculpame. Disculpame. Por favor. Venga, doña... ¡Que baile la redonda! ¡Dónde! ¿Qué pasó? No, ya te se estaba cumpliendo el miedo, mi joven. ¿Cuál es su peor miedo? Ya me veía cantando hace el mío. Este, ¿abortar? No. ¿Cuál es su peor miedo? Yo tengo miedo. ¡El cepillo! Fíjate. ¿Qué? ¿El cepillo? No, es que me dice las californianas. Ya sé. Se le quemó el pelo, vieja. Se le quemó el pelo. ¡Ah! ¿Cuál pelo? Esta. Estos son cabellos, sí. Porque los pelos los tengo muy bien. ¿Cuál es? ¿Qué pasó? Así como tú. ¿De acuerdo? ¿Te quitabas un cabello así y un pelo? ¡Oye! Mi mayor miedo es que venga Daddy Yankee y me diga, ya tú sabes. Y yo no sé ver nada. Ahí me acordé de ese chistecito. Se le da marihuana. Amel. Bueno, el indoro. ¿Yo qué? Linduras. ¿Tu mayor miedo, güey? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo qué? ¿Qué pasó? Yo pensé que lo de Daddy Yankee. No, mi mayor miedo, realmente, pues, faltarle a mis hijas. ¿Eso es tu mayor miedo? Sí. Pero ni son tuyas, güey. ¡Ay, no! ¡Es de ti! ¡Ay, no! ¡Es de otra miedo! ¡Sí! Desde ahí ya tienes miedo. ¿Y tú, Burrito? Mi mayor miedo yo creo que son varios, güey. A ver. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? ¡Échate los hijos! ¡Échate los hijos! ¿Cómo? 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 ¿Cómo varios? ¿Tener... ¿Tener ovarios? ¿Que ya no le pierdes? ¡Varios! ¡No! Son varios los miedos que tengo. Y más tarde que empiece el productor a estar fregando por el chícharo, ¿eh? Que ya sabes. Sí, sí. El divorcio y eso. ¡Ay, no! Esa no tiene nada que ver tu comentario. Pon la mano. Pon nomás para... Así. Pero pues de casarte también. El casarte a lo mejor puede ser un miedo. ¿El tuyo? El mío. El tuyo ya es pavor, güey. No, la luz ganando de huilas, huila, el cantoneado, ¿verdad? Bueno, ¿qué? Otro miedo. Otro miedo. Yo sé, ¿qué se te descoza el chiquistriquis? Fíjate que nunca me ha pasado, está bien cocido. ¡Ay! Miedo quedarme tirado en la carretera. Siempre me da miedo. Sí, cójelo, no sé. Para que se descomponga el carro. Sí, se descomponga un carro, ¿verdad? Una llanta ponchada, algo así. Quedarte sin gasolina. Que se te reviente un preservativo. ¡Ay, Jesús! Era todas, era todas. ¿Verdad? ¿No te había pensado eso? ¿Licha dijo si es cierto? Sí. Con los dientes que es cierto. Bueno, no. Con la licha. Con los dientes, ahí no va. Cuando los abres. Ah. ¿Me traiga diarrabia? Sí. Miedo, tengo miedo a volar también. A volar. Pero sin pájaro. O sea, sin avión. Ah, recién numerado. Ah, bueno. ¿En un paracaídos o qué? En lo que sea. Me da miedo. O sea, imagínate aventarte y silencio. A mí, fíjate que el extremo no me da miedo. O sea, aventarme en un paracaídas. ¿Bungie? ¿Nunca te has aventado al Bungie? Fíjate que no. Está curvado. Está curvado. Sí. Vamos a hacerlo. Te reto. Vamos a hacer una. Vamos a grabarlo. Órale. Pero tú. Yo de las patas y tú del pescuezo. Ah, bueno. Los dolores de papantla ya hay inalámbricos. ¿Cómo va a haber inalámbricos? Sí, ya sin el lazo. Está genial. Pero bueno. ¿Tu mayor miedo, este, carito? Bueno, mi mayor miedo es este que vaya a tener un accidente y que la ambulancia me vaya a llevar y que traiga los calzones rotos. A ver, ¿cuál es qué? A ver, espérate. Sí, tiene todo. A ver, tiene que ser. Para empezar, ¿usas calzones? Sí, o que las traiga flameados. A ver, ¿cómo andan ahorita? No, ahorita sí es más bien. Pero si tengo un accidente. Sí. A ver. Míremelo. A ver. ¿Tienes miedo a accidentarte? Sí, que vaya a tener un accidente y que luego con la ambulancia me lleve y que mis calzones estén cochinos o que estén rotos. Y alguien los... ¿Y no será la solución lavarlos o coserlos o tirarlos? O comprarlos. O usa, o usa, o no ponerte. Que me vaya a pasar eso y que no esté, o que no esté depilada de allá. Imagínate, llévale más gasos a la greñuda. A Rapunzel. ¿Y ahorita anda greñuda o no? Este, esto no lo puedo decir. Es que si no anda greñuda, pues te puedes accidentar ahorita. De, Dey, ¿tu mayor miedo? Es morirme ahogada. ¿En qué? ¿En deudas? ¿En deudas? No, no, te voy a ahogar. Ay, a mí te llamaba chantín. Y que no tenga como pagar la renta. Ay, que no tenga como pagar la renta. Ay, doña Ramona. ¿Cómo dices, Caro, qué? Sácame la pato. ¿Tu mayor miedo, China? Que duermes sin dinero. Yo creo que sí. ¿Por qué quieres, hijita? ¿Por qué no? También morir, toda así, cero glamurosa. O sea. Ah, que tienes morirme. Ah, que tienes morirme. Ah, que tienes morirme en poste de Instagram. Que me ponga las petadas, las uñas y todo. Te imaginé en Instagram. Así, bien, bien bonita ella. Así, así, así. Totalmente. Es un miedo que todas las mujeres tenemos. Oye, ¿por qué estás tan guapa? Es que me voy a morir mañana. ¿Ah, chinga? Uno nunca sabe. Siempre tiene que estar arreglada. Ay. Bien podada de allá. Yuli. Yo le tengo mucho miedo al mar. O sea. ¿Le tienes miedo al mar? Bueno, así todo lo que, no sé cómo se diga. ¿A la marihuana? Ajá, ¿al agua? ¿Le tienes miedo al agua, a la alberca, todo ese rollo? Acá. Mi mayor miedo es no ser una señora de las lomas y no ir por mi Santi al colegio y competir con las mamás de quienes estamos acá. Ah. ¿La colonia lo masturbas? Lo masturbas. Lo masajeas. Lo masajeas me gusta más esa colonia. Lo masajeas, le gusta más la colonia. Pero sí te gusta. Me encanta. ¡Ay! O sea, mi amor. ¿Dónde eres? Qué bonito. Ella le pega a la mano. Tu mayor miedo, Silexa. Se cayó de chiquita la muchacha. Silexa, tu mayor miedo. Aparte del cepillo. Nadie se ha dado cuenta que al recibo. No, no, no. Al recibo. Esto. Vámonos allá en casa. Nos pueden escribir por nuestras redes sociales. En las redes sociales también de la empresa. ¿Cuál es su mayor miedo? ¿Verdad? Sí. En las redes sociales de cada uno de nosotros. En las redes sociales de Vámonos Riendo Night Show. Vamos a una pausa. No tardamos. Esto es Vámonos Riendo. Regresamos. Tenemos más comedia. Tenemos por ahí un pequeño duelo. Ahorita les decimos de qué se trata. Regresamos. ¡Édale! ¡Vámonos! ¡No le cambien! Así es, mi querido Nava. Vámonos a una pausa súper rapidísimo. No se me muevan. No le voy a cambiar. Regresamos con el duelo de chistes. Y mucho más para usted. Regresamos. A Vámonos Riendo Night Show. Venga. Y ya estamos de regreso, mi gente. Por supuesto, con la sección más esperada que les encanta. El duelo de chistes ya está aquí. Va a ponerse bien bueno. Y ahí tenemos a mi tía Flecha. Y ya estamos de regreso aquí en Vámonos Riendo Night Show. Con las chicas guapas. Preciosísimas. Adelante, mi Nelly, mi Caro y mi Day. ¡Bravo! Vengan, pues, vámonos a este lado. Vénganse, chicas. Vénganse. ¿Por qué, burrito? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Señoras y señores, estamos en duelo de chistes. ¡Vámonos! Exacto. Y hoy, pues, ya está un equipo de este lado, está el otro equipo de este otro lado. Claro. ¿Quién va a ganar? ¡Nosotras! ¿Quién va a ganar? ¡Nosotras! ¡La chistosa! Se incorpora una persona más al duelo de chistes. ¿Quién? El baterista de Rocker Rangers. ¡Ah, tráemelo! ¡Nosotras! Veo una piedra tirada. Y se tropezó, 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 y se tropezó. ¡Ah! ¡Qué bonito! Tenía muchos pies. Pero, ¡ah! Sí, tenía muchos pies. Doña Licha. Llega la niña con su mamá. Aquí contestándose. ¡Mamá, mamá! En la escuela me dicen que estoy bien gorda. Y dice, ¡ay, pobrecilla! Y dice, ¡ay, gracias, mamá! Y dice, ¡no, pobrecilla, donde está sentada, mija, qué barba! Muy bien, ahora, siguiente ronda. Venga, la china. La china. Si se muere una pulga, ¿a dónde va? ¿A dónde? Al pulgatorio. ¡Ah! Oye, le dice... Venga, aquí se queda. Venga, Nelly. Le dice a Pepito, oye, ¿tienes Wi-Fi? Y luego dice, sí. Dice, ¿y cuál es la clave? Pues, tener dinero para pagarlo. ¡Ah! Ok, venga, por ese lado. Dave. ¿Sabes qué le dice un perro a otro perro? ¿Qué le dice? Nada, porque los perros no hablan. Ey, yo vi a Tribilín y bueno, adelante. Estaban dos viejitos en pleno acto, ya sabes. Ajá. Y le dice la viejita a su marido, oye, viejo, pareces teléfono celular. Y luego le dice, ¡ay, vieja! Dice, ¿por qué? ¿Vibro mucho? Y le dice, no, porque cuando entras al túnel, se te va la señal. De Navarreta no vas a estar hablando, ¿eh? Guapa. Ok. Bien, ¿verdad? Adelante. Buenas. Es que están, me dan miedo. ¿Por qué? Ah, sí, porque son la guayaba y la tostada. Dos penas, dos penas. Se van a controlar, ¿verdad? Las dos. Sí, hoy va a ser muy tierno, se los prometo. Adelante. Mi caro corazón, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre el chile guajillo y el chile ancho? ¿Cuál? ¿Cuál? Que el chile guajillo te pica. ¿Y el chile ancho? Te duele. Adelante. Está tierno, hombre. Ah, pues, pues a ver, ¿tú sabes cuántas semillas tiene el chile? ¿Cuántas semillas? Eh, mil cuatrocientas. ¿Por qué? Setecientas en la punta y setecientas en el tronco. ¡Qué bueno, qué bonito! ¡Vámonos a la fila! ¡Venga! Adelante. Yo me voy a meter uno tierno, uno tranquilo. ¿Cuál es el colmo de un osito panda? ¿Cuál? Que le toman fotos a colores y siempre salen blanco y negro. ¡Ah! ¡Vámonos a la fila! Ustedes deberían de contar eso. Sí. ¡Tiernos! Tarúpidas. Bonitos, tiernos. ¡Adelante! Fíjate que... Vas, si le vas a dar, no se lo ve. Quisiera, quisiera... Es que tengo una historia, fíjate. En el rancho, una vecina tuvo... Bueno, no una vecina, ¿verdad? Pero tiene una vaca y la vaca tuvo un becerrito. Nació prematuro, ¿verdad? Entonces tiene problemas para amamantarse. Y al becerrito... ¿Pablar no? No, al becerrito le pusieron Melo, porque el señor se llamaba Carmelo. Y el becerrito es Melo. Entonces, yo, no sé, te pregunto, ¿usted cree que Melo más algún día? Yo no. Dice yo no, porque trae jugos sal. Adelante, haz la vuelta. Navarrete. Que me lleve el diablo. Navarrete. Ay, qué sé, doña Oiga. Navarrete contra doña Licho, adelante. Por favor, doña. ¿Sabes cuál es el pez que saca leche? ¿Cuál? Licha, 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 Licha. ¿Cuál? Suavícelo. ¿Eh? ¿Cuál? Suavícelo. Ay, pues ya me la vente. Dale, dale. El pez que saca leche, Licha. ¿Cuál es? El pez, ¿o no? Yo pensé que el pez fue eso. Le dice la mujer al marido, de esas preguntas trampa. Mi amor, me ves gorda. No, mi amor. Ven y dímelo a este oído. No, mi amor. Ahora dímelo en el otro. Ay, vieja, ¿quieres que dé toda la vuelta? Hablo muy bien. Adelante, venga. ¿Ustedes saben de qué color le compra un sordomudo a los chones a su novia? Ay, ¿de qué color? Transparentes para poderle leer los labios. ¡Épalo! Me pregunto. ¡Vente, fuerte, fuerte! Oye, oye, se me hace que yo es team caro y... Se está metiendo en costa. ¿Qué mujer tan grosera? ¿Fanny o caro caro? Adelante. Oye, ¿sabes que el aguacate es 50% agua? ¿Sabías? No, no sabía. ¿Por qué? ¿Y qué más? ¿Y el otro 50%? ¿Y el otro 50%? Cate. Sí, el 50% agua y el otro 50% cate. Cate, el 50% agua, cate. Venga, venga. ¡Adelante, China! Le dice la comadre a la amiga. Amiga. Bueno, para esto, la amiga es solterona y la amiga es recién casada. Le dice, amiga, ¿cómo te fue? ¿Cómo te va la vida de casada? No, pues, pues ahí andamos. No puedo decir nada. ¿Por qué, amiga? No me quejo. ¿Por qué? Ay, es que aquí está mi marido. Pues no se queja. Entre melón y melón. Ah, no es cierto. Ah, que está mucha lámpara. Sí, que le lámpara. Este. No, no, depende. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué bueno que no tienen micro, si supieran. Bueno, ¿luego? No, estaba Pepito, le dice a su mamá. Mamá, mamá, este, estaba el doctor, sí, muerto, muertado. Dice, ¿por qué, por qué, hijo? Dice, porque le dio COVID y tomó lo mismo, pero más barato. Ok, ok, ay, esto es que me da miedo. ¡Adelante! ¡Venga, venga! ¡Caro! ¡Caro! Lule y Tite tuvieron un accidente. Lule sobrevivió. ¿Y Tite? A Tite lo entierran mañana. Si quieres. Bueno, no, estaría chido. Estaría chido. No te dejes, Caro. ¿Te vas a dejar? Adelante. Este, primer acto. Sale Carola y ve un montón de zapos. Este, segundo acto. Sale Carola y ve un montón de zapos. Tercer acto. Sale Carola y ve un montón de zapos. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo se llamó la obra? Carola ve zapitos. ¿Cómo lo supo? ¿Qué es lo que estás teniendo? Hermana menor de gomita. Hermana menor de gomita. Adelante. Oiga, ¿sabe qué le dice un cuadro a la pared? ¿Un cuadro a la qué le dice? Perdón que te dé la espalda. Venga, aprendan. Aprendan, Dey. Claro, tú dámela. Quédate, quédate. Vente, Dey. Dey, se queda ahí. Y le va usted. Adelante. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. ¿Qué pasó, mi hijito? ¿Qué pasó? En la escuela me dicen que estoy bien dienteón. Sí, mi hijito, pero cierra la boca, por favor. Si no, me vas a regar el piso. Mamá. 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 Adelante, venga. Échale. Oye, es que, ¿qué crees? ¿Qué? Iba caminando por la calle y que me gritan, ¡es adaltónica! Y me dio bastante pena y me puse bien roja, roja como un limón. Adaltónica como un limón. ¿Es tu hermana? ¿De cuenta? ¿Ya está igual este adaltónico? Sí, adelante. Estaba uno tierno, uno tierno. ¿Quieren uno tierno? Sí, sí, tierno. Oye, ahí va, ahí va. Este, estaba un vato, un pisero. ¿Cómo sale de las que vende pizza? Sí, 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 adelante. Y una muchacha al quinto piso siempre pedía. Eh, súbele, por favor. Ah, fíjate, a la mujer eras tú. Entonces, todos los días en el elevador, hasta el quinto piso. Hasta que se enamoró de él. Y luego después fue el amor de su vida. ¡Dáme, qué manso! ¡Oye, yo tengo uno! A ver. A la hermana... Con Navarrete. A ver, venga. A la hermana de Navarrete le dicen la cepillo de dientes. ¿Por qué? Porque entre más la usan, más se abre la cerda. ¡Burro! 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 Contra ataca, contra ataca. ¡Burro! 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 Dale, dale, dale. ¡Burro! ¡Burro! ¡Dale, con tocho! ¡Eh! ¡Ya te gané! ¡No, suco! No, ya no. Sabía... Tiene un cuate y le dice... le dice, obviamente, le dice... llegar a su casa. Dice, ¡Mamá! ¡Mamá! Allá afuera atropellaron a una señora. ¿Mamá? Oye, Reina, ¿tú sabes cuál es el café más peligroso del mundo? ¿Cuál? El Expreso Está bonito, está bonito Está tierno Adelante ¿Ustedes saben cuál es la diferencia de una paloma y una mujer? ¿Cuál? ¿Cuál? La paloma es el pajarito de la paz Y la paloma Y la mujer es la paz del pajarito La hermanita menor de Caro Corazón, ¿verdad? Adelante Venga Estaba una pareja, ¿verdad? Pero la muchacha acababa de conocer a un hombre de color, tú sabes, como son, ¿verdad? ¿De color serio? Sí, este, y luego estaban en pleno acto y la, eh, así es Color productor Ajá Bueno, le dice la, la muchacha le dice a su pareja, le dice, oye, pero ¿por qué de ese tamaño? Tú me dijiste que lo tenías como cuando acababas de nacer Y dice, sí, de 45 centímetros Bueno, entonces no era como mi producto A ver ¿Cómo sabes tú? Ya se lo vi Adelante Llega la mamá con el niño Hijo, hijo, vengo bien triste ¿Por qué, mamá? Es que me dicen que me veo gorda, fea y vieja Pues sí, mamá, tienes toda la razón Ok Venga Adelante Se tiene expresado ¿Quién va primero? ¿Quién va a tirar el primer trancazo? Venga Hermana ¿Eh? Este es de los tuyos, eh A ver, véngase Entre Melón y Melames Compraron pelucas ¿Sí? Sí Melón se quedó con la peinada Y Melames la greñuda O sea No te quedas, a ver, cara Bueno ¿Te vas a dejar? ¿Te vas a dejar? No, no, me voy a dejar Este, ¿tú sabes por qué Melón y Melames fueron a comprar una silla? ¿Por qué? Porque Melón siempre estaba sentado y Melames la que siempre está parado ¡Vaíse! ¡Date, date! ¡Ponte ahí! ¡Me pongo yo aquí! ¡Ponte ahí! Ok Adelante Tú primero Yo primero Tu hermana dice en la motosierra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no deja palo parado? ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! Primer acto La hermana de Navarrete va al cine La película tiene subtítulos y se sale la hermana de Navarrete Segundo acto La hermana de Navarrete va al cine Ve que la película tiene subtítulos y se sale la hermana del cine Tercer acto La hermana de Navarrete va al cine La película O sea, está en español Y se queda a ver la película ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? ¿A la hermana de Navarrete le gusta doblada? A la cuya le dicen la gripe ¿Por qué? Porque a todo mundo le ha dado Esto fue Duelo de chistes ¡Ajolemos! ¡Duelo de chistes! ¡Venga Roque! Así es mi gente preciosa Vámonos a una pausa súper rapidísimo No me le cambien Porque estamos de regreso Con muchísimo más Para ti Aquí quédate Con nosotros Vámonos viendo Night Show Regresamos Un terrible caso Adelante señor juez Buenos días Buenos días secretaria 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 Siempre se me olvida chico No se cuantas veces le tengo que repetir señor Es que ando bien malo Siempre me duele la cabeza Ando malestar estomacales Siempre lo mismo Ya me tengo harto yo Sí, hasta acá olió Sí, hasta acá olió ¿Cómo que hasta acá olió? Póngase 500 pesos de multa Por infraucilear al juez Me lo podría volver a repetir ¿Eh? Infrauciolar al juez Claro Oiga Este Le tengo un caso bien interesante ¿Qué pasó? No, es que si yo le contara Si yo le dijera ¿Qué caso tenemos el día de hoy? Se va para atrás A ver, ¿cuál es el caso el día de hoy? Resulta Que Está involucrado un palenque No me diga Ustedes de hace cuanto No se echa un palenque Divorciarse Adelante con el caso ya Pero antes de que Se divorció Venga Déjame 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 Me voy a mi lugar de trabajo Señorita Hágase para acá Y pásenme Los implicados en este gallinicidio No Déjame Le voy a pasar a la gente Primero Porque bueno El problema es un gallo Un palenque Y no sé qué despapalle tengan Pero por lo pronto Voy a pasar a la pareja de esposos ¿Verdad? Laura a la potranca Y el lindoro Por favor Adelante Señorita Perdón Cuidado Le vimos hasta la página Lo tiró dos veces Lo tiró dos veces El sombrero Y por la otra parte Señor juez En este caso Por supuesto Lucho Portuano Alias El Cajo Otra vez Vengan acá Vengan acá Espérese Voy a saludar Su respectiva Oye, oye, oye Ay, perdón Hola, mi hombre A prensa Suélteme pues Milagro, señor juez Milagro Su nombre Saludarlo Como siempre Secretario Cada vez está más lejos A ver, a ver, a ver Ordenen Aquí en el La sala La sala Muy bien, muy bien Póngase 500 pesos de multa Muy bien, muy bien Muchas gracias ¿Por qué me va a poner 500 pesos de multa? Quítese 500 pesos de multa Este, a ver ¿Cuál es el problema? Necesito que alguien me lo explique Dígale Dígale, viejo Dígale Ahí te va, cuñado ¿Cómo que cuñado? ¿Cómo que cuñado? Fíjate ¿Cómo? ¿Qué andas ahí? Veníamos mi vieja y yo De un palenque Sí Venimos de un palenque Venían de un palenque De un palenque Sombrero No, no, pero de allá Del agua Cayó el sombrero Bueno, y luego Este tipo que está en esta variedad Nos vendió un gallo Nos vendió un gallo Nos vendió un gallo Y nos estafó 5 mil pesos nos lo vendió Estafados estamos molestos Y usted los estafó a ellos Yo no, yo le vendí un gallo Que es de mi mami Mi mamita tiene gallos Y es de ella ¿Por qué te dice que no estafé? Para empezar Por varios motivos Del primero A ver, ¿cuál es el primer motivo? Nos dijo que era un gallo De pelear Sí No, 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 no De fe leal ¿Cómo que de fe leal? ¿Cómo que es eso, señor? De fe leal O sea, es que mi tío Se llama Federico Y se apellida Leal Ajá Entonces no le gusta Que le digan Federico Le gusta que le digan fe Y es fe leal No de pelear Él lo dio mal A ver Sí, Lencio Escuchaste mal No pude haber escuchado mal ¿Por qué? Porque aparte él me dijo Que era un gallo de combate Así es ¿Y el gallo era de combate? Claro Pero no le dio el bate ¿Cómo? ¿Cómo está eso? El bate Es que es combate 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 Bate O sea, agarra el bate Alete al gallo Ajá Y ríe Y no uso bate ¿No le dio el bate a usted? ¿Ves? Está loco Está viendo la cara Muchísimas gracias Un placer El que le vaya a mover Que le vaya bien No, 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 no ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? También me dijo Que estaba guapo Y que estaba bien chulo Ah, sí Guapo y bravo Guapo y bravo Sí, me dijo Que estaba guapo y bravo Y mire Se iba corriendo Apenas empezaba la pelea Y se iba corriendo Era bien Kukuzclán A ver, a ver Orden Nunca fue de Kukuzclán No, no Nunca era de Kukuzclán Era de mi mamita Mi mamita hermosa Mi mamita hermosa ¿Y dónde está su mamita? Mi mamita anda ¡Ay, Lucho es inocente! ¿Quién es? Suélteme Suélteme Mami ¿Qué está pasando? Suélteme A orden A ver, ven ¿Quién es esa señora? Es mi mamá Ella es mi madre Mami Ponte aquí Ponte aquí Mira, espera, espera Merezba Les voy a aclarar Ustedes tienen la culpa Por no oír bien Por no oír bien Oír bien Oír bien Escuchar bien Bueno, escuchar Con H Ya se le está diciendo ¿Qué haces? A mi hijo No me le... A mi hijo No me le peguen Silencio Señora Aparte Los palenques son muy buenos Mi mamá siempre dijo Que ella siempre se echaba Dos palenques Y ganaba 20 mil pesos No, hijo, hijo, hijo No andes dando feria de más, hijo ¿Dices qué? Después te explico Cuáles palenques, hijo Porque esos no son Los que estás hablando tú ahorita Qué fuerte Ahorita va gratis No, 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 no Claro Entonces amarró el gallo El gallo Just vendí El que les vendí Amarró a un gallo Que siempre se las pisaba Porque el gallo ciego No se podía pisar a las gallinas No, pobre gallo ¡Cállate! 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 ¡Voy a dictar sentencia! ¡No! Usted no va a escribir nada, señor ¡Eh! ¡Usted cállese, vieja de venuda! ¡Cállate! ¡Cállate! Ok Y usted devuelve el dinero ¡No! Por aquello que estaba vendido Y que a aquellos vecinos No vendan gallos finos ¿Qué? Ya lo entendí Pero a ver A ver Pues Como el gallo no era fiero Ni era peleador Ni nada La venta queda anulada ¡Ajá! Eso sí Y usted devuelve el dinero Y por aquello que estaba vendiendo A unos vecinos No venda más gallos finos ¿Ya está? ¡Cállate! 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 ¡Mire su letra que pone! ¡No! ¡Era la de usted! ¡Acá está la de él! ¡Mira! ¡La letra de él! ¡Cállate! ¡Con mil bolas y regresa a luz! ¡Mueve! Mi mamá Se queda aquí Y ella va a pagar Y va a hacer todo ¡No! 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 ¡Cincuenta! 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 A un lado de una tiendota, Azul, ya la conoce de autoservicio. Y en Guadalupe, Nuevo León, estamos en la Plaza Eloy 2401. Así se llama la plaza, Plaza Eloy 2401, a un costado de la Cruz Roja. En ambos dos, hacemos eventos a beneficio. Así es que usted puede llamar en este momento, 81-15-17-6467. Hacemos su evento a beneficio para lo que usted guste y su necesidad. Nosotros le ayudamos de verdad. Ya lo sabe, Navarrete es Comedibar por siempre. Ahí los espero. Lo único que tienen que hacer es mandar un WhatsApp para pedir su cortesía y diciendo que nos vieron en Vámonos Riendo. ¡Uy, qué padre! Nos vieron en Vámonos Riendo. ¡Que se registren! ¡Que se registren! ¡La hermana! ¡Ven que son sus chicas! ¡Chicos! ¡Apachurro! ¡Ah, nomás somos tres vatos! ¡Ah, Silexa! ¡Apachurro! 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 ¡Estaba afuera! ¡¿Qué quieren?! Ya nos vamos, grupazos Rocker Rangers. Gracias, Rocker Rangers. Facebook, Rocker Rangers. Y rocker.rangers en Instagram. Y síganos en nuestras redes sociales, por favor, que muy pronto verán ustedes en escenario. ¡Vámonos riendo! Nice show sin censura. ¡Ah! En vivo. Lo van a ver en vivo. Nos vamos a presentar ahí en Navarrete es Comedibar. Toda esta bola que vea usted. Ahí ya podemos contar gente. Pero sin censura. ¡Vamos! ¡No se pierdan mamarrachos! ¡Así es, mi gente!